¡El camino así es! ¡El camino así es! Esta misión es bastante sencilla, pero a la vez difícil porque hay que tener cuidado con los demás jugadores que quieran hacer esta misión. Pero a la vez también es relajada y lo único que tenemos que hacer es venir aquí al agua y empezar a relajarnos y que nos lleve la corriente. Como podrán ver aquí estoy calculando la distancia que tenemos que estar en el agua. Tranquilo, como si estuviera en el planeta Scarif tomándome unas relajadas vacaciones. Podemos hacer el dash para llegar más rápido. Pongan marcadores para calcular más fácilmente la distancia que deben recorrer. Por ejemplo ya llevo más o menos unos 242 metros, no estoy seguro. Ok, voy recorriendo lentamente, suavemente y con tranquilidad vamos a ir terminando esta misión. Miren los champiñones. Hay que tener cuidado con la tormenta que parece que nos va a atrapar. Pero vamos con cuidado. Y despacio. Y listo. Y con eso y un bizcocho terminamos la misión soldados. Muchas gracias por ver mis soldados imperiales. Por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Recuerden siempre que jugar por diversión. Y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana. Chao, chao. Chao.